Música Mi nombre es Carlos Antonio Flores Carrió, ingeniero industrial de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Gerardo Barrios y este día pues estamos presentando la Feria de la Historia de la Ingeniería de parte de los estudiantes del primer año de Ingeniería Industrial. El propósito de la actividad viene más que nada de cumplir la parte educativa en la que ellos sepan, además de la teoría, puedan practicar todas aquellas actividades y ver todos aquellos proyectos que de alguna manera han cambiado la historia de la humanidad a través de la ingeniería. Música Nos lleva al reto de poder interactuar, de poder organizarnos, de trabajar en equipo y poder crear un ambiente armónico de aprendizaje mutuo, donde de hecho poder aprender uno que otro es parte de uno de los valores que tiene la universidad, que está relacionado con lo que es el respeto. Dentro de las etapas que podemos ver acá en diferentes estanes, estamos desde la era paleolítica, también tenemos revoluciones industriales, un poco sobre la cuarta revolución industrial, que es lo que estamos viviendo hoy en nuestros días. También se puede ver la era precolombina, aquellas personas que vivieron en nuestra zona geográfica, cómo se desempeñaron y cómo aportaron a la ingeniería en nuestros tiempos. Tenemos ocho stands disponibles y cada uno representa una época diferente. Música